El acto cultural corresponde esta mañana al taller de experimentación musical evolución. Ellos son estudiantes, profesores de la sede de San Carlos. Me voy a permitir ofrecerle la palabra a su promotor cultural y su director, el señor Mauricio Piedra. Bien, buenos días. Ya estamos días. Quiero agradecerles por el espacio a los organizadores. Bueno, yo fui nombrado hace tres meses como promotor cultural, pero casualmente el tema de hoy, fui 21 años profesor de música. Y de repente me veo la necesidad de cambiar de ambiente por un asunto físico que requería que me moviera de lugar. Y Dios me abrió esta puerta como promotor cultural. Pero ¿quién me quita a mí lo de docente? ¿Cómo le hacemos? Pasaban los recreos y los veía a ellos tocando por allá un instrumento, por allá tocando su instrumento. Y es eso de que se me hace difícil. Y fue cuando hice la propuesta a mi jefe de que ¿por qué no hacíamos un tallercito para atender a estos muchachos que andaban ahí desesperados por aprender? Y les cuento que esto sucedió hace dos meses. Esto que están viendo ustedes es una cosa imposible en casa. ¿Cómo lo realizamos? Por la gracia de Dios y porque ellos tienen muchas ganas de aprender. Y hoy vamos a presentarles tres canciones. La primera de ellas es una canción original y es dedicada. Ahorita la van a adivinar ustedes y me van a decir al final a quien fue dedicado. Ahorita la van a adivinar ustedes y me van a decir al final a quien fue dedicado. Ahorita la van a adivinar ustedes y me van a quedar. Tú me das inspiración, risas sin motivación Tus melodías me dan razón y alegría a mi corazón Tú me enseñas a volar y mis sueños alcanzar En tus compases y rítmica se encuentra un tesoro pues eres la música Qué lentidad, qué pajarillo estás tú Te puedo escuchar, te quiero odiar De la marea estás tú Puedo sentir que Dios seca la nota Te dejó para lograrlo Y con cada matriz maquillas toda en mente Tú me das inspiración, risas sin motivación Tus melodías me dan razón y alegría a mi corazón Tú me enseñas a volar y mis sueños alcanzar En tus compases y rítmica se encuentra un tesoro pues eres la música Eres la música Es la música ¡A la música! Y les pregunto, ¿verdad? Y les pregunto, ¿quién fue dedicada a esta canción? A la música Esta segunda canción es de repertorio nacional del rock costarricense de los años 80's y se llama sola Y se despestepó Ccentocado junto a fumar Y de lo que se ha entendu Y de lo que se ha hecho El sospitío En tu espet estudio Que nadie va a encontrar Y sobre tal estudio que todo es siempre igual Buscando una respuesta más Que me permita regresar Y que es una contrariedad Que no la deja respirar Y que es una contrariedad Y sobre tal estudio que todo es siempre igual Buscando una respuesta más Que me permita regresar Y que es una contrariedad Que no la deja respirar Y que es una contrariedad 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 Que no la deja respirar Y que es una contrariedad 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 A continuación, vamos a celebrar con una canción que Dios me regaló, que ha estado, bendito sea Dios, sonando por muchas partes. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. A continuación, vamos a celebrar con una canción que Dios me regaló, que ha estado, bendito sea Dios, sonando por muchas partes. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. Y espero que la disfrute mucho. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. Yo me llamo Costa Rica y espero que la disfrute mucho. Soy la barra y amor, soy guitarra y canción Me llamo a tu bella y a tu escala Soy la bella, baila, por tus bares y un sol Me llamo a carretas pintadas Soy la barra y amor, soy guitarra y canción Quiero presentarme y decirte quién soy No tengo comparación Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra tica Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra tica Yo me llamo Costa Rica Yo me llamo Costa Rica Yo me llamo Costa Rica Muchísimas gracias muchachos, mil felicidades Orgullosamente al Jute De esta forma que estamos cerrando la actividad de esta mañana Nos da muchísimas gracias por acompañarnos Que tengan todos muy buenas tardes